El evento científico bibliotecólogo, como usted dirá, Roque y Memore, se ha convertido en el marco de oficio para la producción literaria. En el momento en que José fallece, hicimos la propuesta al Instituto de Juvia, al director de la biblioteca provincial, de que llevara su nombre precisamente porque él fue uno de los principales promotores del evento. En la medida que pasaron los años, el evento se fue convirtiendo en algo con mucho más desarrollo. Y llegamos a decir en su momento que José Diego que se convierte entonces en las reglas de la producción literaria, precisamente porque llevaba a cabo toda esa labor donde rescataba todo lo que tenía que ver con la literatura en la localidad. Y también fue creciendo el evento hasta convertirse en nacional, hasta hace dos años. José, como promotor cultural y literario, lleva a cabo una serie de acciones dentro de lo que es la provincia, resaltando en muchas ocasiones la obra y vida de Florentino Morales, ese hombre que hizo tanto por la cultura y que muchas personas apenas lo conocían. Es uno de los ejemplos que puedo decir a través de los eventos en los que yo he estado. En los últimos, la relevancia ha sido mucho mayor para la población incluso. Personas, adultos mayores que han participado con nosotros exponiendo su obra desde el punto de vista también ya literario, llevándole a ese marco, que no tienen que ver con nuestro trabajo, que sí es el neto de nosotros. Pero esas personas se han ido sumando, incluso los escritores, investigadores, personalidades de la cultura en todo el ámbito nacional, con conferencias que muchos han disfrutado de las personas. Y nada, eso es el evento nuestro, porque es nuestro evento de la biblioteca y queremos seguir teniendo este año. Se está haciendo de esta manera con la gente, pero espero que sea la aceptación de todos para poder seguirnos dando promoción a todo lo nuestro, claro, de lo universal, lo cubano y hasta lo regional que no va a faltar en el mundo.